Bueno, seguimos en estas entrevistas del eco de Tandil charlando con los candidatos más allá de la cuestión meramente política Hoy nos toca dialogar con Marcos Nicolini de Juntos por el Cambio ¿Cómo andas Marcos? ¿Qué tal José? Gracias por la invitación, muy amable Bueno, la idea es hablar más allá de lo que es la cuestión meramente electoral como venía diciendo y empezar a desandar el camino para saber quiénes son las personas más allá de la cuestión política ¿Vos naciste en Tandil? Así es, nací el 4 de septiembre de 1976 en la clínica Chacau ¿Y cómo fue esa primera infancia? ¿Qué barrio? ¿Qué zona? Fue muy linda, tengo muy buenos recuerdos Yo vivía en Avenida España, entre Paz y Alem Fui al Jardín Santa Cecilia, que está en calle Balbín y después nos mudamos a donde todavía vive mi madre a Sarmiento al Mila, al lado del Club Asco Así que el barrio siempre fue más o menos el mismo Te fuiste moviendo, pero... Así es, y siempre la escuela cerca porque fui a la escuela 2, Carlos Pellegrini y luego a la Escuela Nacional de Comercio hice el secundario ahí Terminé en la media 8 porque en ese año, el año que me recibí en el secundario cambió de Escuela Nacional de Comercio a media 8 pero bueno, siempre cerca de nuestros domicilios, la escuela a la que fuimos ¿Y la infancia que era? ¿Con gente del barrio? ¿O fuiste a un club? A ver, había un poco de todo, sí, jugábamos con los chicos del barrio No tanto ahí cuando vivíamos en Avenida España porque vivíamos en un edificio y éramos muy chicos, así que ahí en el jardín pero ya cuando fuimos para el lado del Club Asco teníamos la plaza enfrente y ahí sí teníamos muchos amigos del barrio que jugábamos al fútbol, a todo carnaval, escondida, era todo con los chicos del barrio de ahí de la plaza ¿Y a algún club o no? Sí, hice Babi en Independiente y bueno, después un poco más grande jugué, jugué en grupo universitario, pero poco tiempo después mi deporte fue el rugby y ya del 90 para adelante fue el rugby ¿En qué club? En Uncas ¿En Uncas? Sí, siempre en Uncas ¿Y ahí tenés experiencia de torneos, viajes? Sí, sí, por supuesto, en rugby hice todas las divisiones inferiores y llegué a jugar en primera algunos partidos antes de irme a estudiar que ya tenía 18 años, pero sí hice todas las inferiores en el club y lógicamente jugábamos torneos, íbamos a Yacucho, a Balcarce, a Azul, a Olavarría Un deporte muy en equipo, algo que siempre marca, ¿no? Sí, muy en equipo y un deporte que necesariamente hay que cumplir las reglas y las normas porque si uno no las cumple, y hace poco sucedió un hecho muy lamentable acá en nuestra ciudad pueden pasar cosas muy serias, así que ahí se ve la importancia del cumplimiento de la norma en este caso, en cómo se juega un deporte pero yo creo que eso se tiene que transmitir a la sociedad para que veamos que la única forma posible de convivir es cumpliendo la ley, cumpliendo la norma y eso es lo que nos hace convivir armónicamente ¿Cuándo llega el momento? Primero, ¿en el colegio todo bien, no? ¿Eras de los buenos alumnos, de los malos, regulares? O pasaste No, 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 era de los buenos alumnos tuve el honor, fui abanderado en la primaria, en la secundaria y soy diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho así que siempre en eso, la verdad que no me costaba y me gusta leer es una de las cuestiones que me gustan, así que siempre viene O sea, vos cuando terminaste el colegio te fuiste directamente a Buenos Aires No, no, terminé en el 94 y me fui un año a La Plata hice el primer año de Ingeniería Ingreso y primer año de Ingeniería Química y después no me gustó la carrera y me fui a Buenos Aires e hice Derecho ¿Y cuando estabas estudiando, trabajaste o siempre fue a la parte del estudio? No, 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 mientras estuve estudiando no trabajé, siempre me dediqué a estudiar pero sí, el día que me recibí conseguí mi primer trabajo yo había hecho ya unas entrevistas en el último año de estudio y justo el día que daba el último final en la facultad suena el teléfono en casa yo estaba estudiando, estaba con los códigos, el libro, todo Sí, teléfono, porque esa era época de teléfono Sí, sí, teléfono, teníamos internet con conexión por teléfono que era la primera que hacía el ruidito cuando te conectabas suena el teléfono y me dicen del estudio que me pedían que me presente les dije que rendía el final a la misma hora que me estaban llamando y ahí me pasaron con el dueño del estudio y bueno, me preguntó qué pasaba, que no podía ir le dije, mire, estoy rindiendo el último final, me estoy recibiendo hoy me dice, bueno, es su día de suerte porque se va a recibir y consiguió trabajo así que venga mañana a las 7 de la mañana no hubo tiempo de festejar nada sí, fueron varios amigos de acá de Tandil Santiago Pistone, Pablo Ballarino bueno, con el chico que yo compartía el alquiler del departamento que hoy es médico en Mar del Plata Rafael López Fagalde, que también es de acá y bueno, hay muchos amigos de la facultad y amigos también que estudian en las parcelas así que pasamos una tarde muy buena y al día siguiente a las 7 a empezar en el estudio ¿y cuántos tiempos estuviste ahí en el estudio? estuve hasta que me vine acá a la municipalidad desde junio del 2002 a noviembre del 2003 nada, un trabajo me imagino que también sirve porque sobre todo era una época compleja de la Argentina y sí, veníamos de toda la crisis del 2001 y en el estudio particularmente, que es el estudio de Alberto Lidero la verdad, un estudio muy lindo con un grupo humano muy bueno que me enseñaron muchas cosas había causas de derecho internacional privado contratos que se habían roto post-convertibilidad entonces fue muy interesante toda esa parte porque no son cuestiones habituales pero era un estudio intermedio que tenía casuística había daño y perjuicio había de este tipo de contrato de derecho internacional privado interesante para aprender y después la vuelta a Tandil ya casi 10 años después que te fuiste a estudiar 8 años 9 años casi después que fui a estudiar y la vuelta a Tandil fue ya para integrarme al equipo de gobierno de Lumi de la primera gestión yo entré a la municipalidad el 10 de diciembre del 2003 obviamente previa charla con Carlos Fernández que iba a ser mi superior directo porque yo me hice cargo de la dirección de personal y ahí fue como vine a Tandil ¿y la dirección de personal qué aporta? ¿era diferente? ¿o la estructura también era diferente en ese momento? sí, era un municipio bastante distinto al actual en cuanto a que había, como veníamos y te lo contaba en la experiencia profesional veníamos de una crisis donde se empezaban a implementar los planes de trabajar y el municipio tenía mucho plan de trabajar en las distintas áreas obreras recuerdo en realidad había muchos en cultura también había muchos planes de trabajar y se tuvo que hacer todo un trabajo para incorporar realmente los que estaban haciendo funciones de empleados municipales con un cronograma poder incorporarlos a la planta municipal bueno y eso se hizo también en conjunto con el sindicato de trabajadores municipales fueron dos años en la dirección de personal donde conocí el municipio transversalmente porque yo tenía contacto con todos los directores los subsecretarios, los secretarios cada conflicto que había era yo quien me tenía que hacer presente en el lugar y bueno, ver cómo se podía resolver esa problemática así que aprendí muchísimo y también una negociación permanente por todas estas cuestiones escalafonarias, también salariales con el sindicato de trabajadores municipales de quien tengo muy buen recuerdo de la gente con la que me tocó tratar todos los temas me acuerdo que Carlos Fernández dispuso una comisión paritaria para tratar todos estos temas y yo fui uno de los integrantes así que estuve mucho tiempo trabajando con estos temas porque después cuando años posteriores en la jifratura de gabinete también tenés un problema sí, después seguí siempre estuve en el área de gobierno porque fui director de personal subsecretario de gobierno secretario de gobierno después tuve un impas que fui presidente del consejo del liberante después de la elección del 2009 que también tengo un muy buen recuerdo de esa elección fue en aquel momento contra el candidato del frente por la victoria era Néstor Ausa que es rector de la universidad una persona muy inteligente y bueno tuvimos que debatir en varias oportunidades la verdad que me enriqueció mucho personalmente aquella campaña y después también el trato en el consejo del liberante tanto con Néstor como con Gino Pizorno que fue tuvimos charlas muy muy buenas pensando distinto pero con mucho respeto él es un ex intendente de la ciudad y la verdad que tuvo mucha generosidad también y tuvimos mucho respeto mutuo él es una persona grande y yo en aquel momento tenía 32 años así que me escuchaba y lo escuchaba nos permitíamos escucharnos y hicimos muchas cosas en conjunto eso me gustó mucho y creo mucho que la política es una herramienta de transformación cuando nos damos los espacios de escucha y eso es importante después llega otra vez la vuelta a la jefatura de gabinete así es y bueno yo te interrumpí pero sí siempre estuve en contacto con la negociación sindical tal vez no ya directamente en gobierno o en la jefatura pero sí monitoreando las negociaciones y muchas veces como principal responsable también así que de eso he adquirido mucha mucha experiencia y también me imagino que los aportes que generan estos espacios es también un conocimiento de la ciudad más allá de la cuestión meramente administrativa del gabinete en eso soy de la idea que cuando uno está en la función pública no se tiene que quedar atrás de un escritorio lógicamente hay que cumplir la función y sí hay tarea administrativa que hay que cumplir pero siempre hay un rato para poder ir a un barrio para poder ir a una institución que te pide una entrevista o que manifiesta una problemática y llegarse y conocer a las personas no solo leer los papeles y las firmas de las personas sino conocerla en eso el tiempo en la administración municipal me permitió conocer muchísima gente muchísimas realidades conocer mucho más profundamente Tandil de lo que lo conocía como vecino conocer las cuestiones buenas las cuestiones no tan buenas y eso la verdad que me llevo un enriquecimiento personal muy lindo muy muy lindo porque uno comparte las emociones cuando una institución cumple un objetivo y también las desazones cuando es difícil de conseguirlo y está en el acompañamiento en la pelea que eso es es muy lindo es muy importante después de todo este camino recorrido llega la opción o la oportunidad con vos y el equipo que liderás de presentar una nueva propuesta para la ciudad una alternativa dentro de Juntos por el Cambio si así es la verdad que uno mientras va trabajando son siempre cuestiones intensas hay la discusión política y la forma de resolver los problemas siempre son con mucha intensidad y hay que hacerlo con mucha pasión para buscar soluciones concretas y a su vez razonables hay que escuchar a muchas personas hay que tener en cuenta muchas posiciones y en ese camino se conoce mucha gente valiosa y es muchas de las personas que me están acompañando hoy con las cuales decidimos que era el momento de darle una alternancia a Tandil en el gobierno local a nosotros nos parece que la alternancia es muy importante yo creo que como lo ha dicho la gobernadora una de las cuestiones muy importantes en lo institucional que ha hecho es la ley que limita los mandatos de los intendentes para el radicalismo eso no tiene que ser legal debe ser moral una cuestión de ética y moral republicana la alternancia en el poder nació peleando por eso el radicalismo y hoy yo soy radical pero me acompaña mucha gente que piensa lo mismo y que tiene distintos orígenes del PRO independientes coalición cívica así que y ahora se ha ampliado a un sector del peronismo pensaba justamente en esta parte que vos mencionas de la alternancia ¿qué propuestas llevan para justamente poder proponer un camino un eje común que como vos venís diciendo llevan muchos años pero una alternancia una cuestión diferente mirá cuando uno está mucho tiempo en cualquier institución es difícil ir sobre decisiones que tomó uno mismo entonces hay cuestiones que pasan a ser prioritarias y que por las prioridades que se fijaron no se pueden subir en la agenda pueden estar marcadas pero que no son las principales ahí está la diferencia nuestra nosotros le hablamos a todos los vecinos de Tandil y les decimos que el futuro es hoy no como eslogan nosotros decimos que el futuro es hoy porque hoy hay que empezar a tomar decisiones para ver qué ciudad vamos a tener dentro de 20 o 30 años las decisiones que tomemos hoy necesariamente van a implicar qué ciudad vamos a vivir los tandilenses y quienes adopten la ciudad para vivir dentro de 20 o 30 años y ahí estamos nosotros ahí estamos con todos los ejes que le planteamos a los ciudadanos que son el futuro seguro el futuro inteligente el futuro productivo el futuro sostenible y el futuro receptivo y dentro de cada eje hacemos principal hincapié en la persona en el ser humano porque lo que nosotros queremos es que Tandil sea una comunidad amigable con el desarrollo personal y familiar eso es lo que nos está moviendo en este momento para presentar una alternativa no llegar a una fecha determinada sino abrir puertas abrir caminos para que la gente pueda desarrollarse bien personal y familiarmente y que la ciudad mantenga el nivel de calidad de vida o lo mejore para eso es necesario aplicar políticas públicas de largo plazo de mediano y largo plazo y bueno en el Tandil seguro va tanto las fuerzas de seguridad en la calle como la salud pública pensando en la persona y la salud pública se ha hecho mucho y se ha pensado y está bien pero también tenemos que pensar que Tandil ya requiere de una terapia intensiva intermedia requiere de cirugía ambulatoria que es lo que se está usando en el mundo y estas son las cuestiones que están trabajando el equipo de médicos que me acompaña que ayer tuvimos la suerte de hacer una charla muy buena con el doctor Ponce el doctor García Allende Nicolás Herr y muchos otros que no estuvieron en la disertación pero que nos están ayudando porque estamos planificando la salud pública para los próximos años de la ciudad de Tandil ¿Cómo interpelás a la gente que el próximo 11 de agosto va a ir al cuarto oscuro y van a dejar la boleta de Juntos por el Cambio que en la parte de intendente te tiene a vos como líder del equipo ¿Qué le decís cuando llegue ese momento? nosotros a ver a la gente lo que le decimos es que nos acompañe que es un equipo que trabaja todos los días para pensar el mejor futuro para la ciudad que viene haciéndolo hace tiempo y viene trabajando en equipo hace bastante tiempo y que hemos podido conformar es la expresión de ese equipo una lista de gente que no proviene de la política podemos mostrar que cuando uno tiene apertura la gente se involucra para participar en política y participar en política es ocuparse de las cuestiones comunes es no solo de las propias porque acá hay Juan Echeserreta que es nuestra primera candidata concejal es empresaria tiene su empresa privada participa en instituciones que tienen que ver con su sector tiene compromiso institucional y ahora se decidió a participar en la cosa pública y eso a nosotros nos llena de orgullo lo mismo con cualquiera de los candidatos también Cristian Salvi trabaja desde hace muchos años en uno de los estudios más importantes de la ciudad de Tandil aunque hace tres años también ha asumido responsabilidades en la UDAI se puede decir que tiene una experiencia en el sector público pero tiene una trayectoria en el sector privado muy importante la doctora Parodi Silvina Parodi trabaja en su estudio jurídico el doctor Nicolás Herr tuvo un paso por la administración municipal pero tiene 25 años de consultorio Viviana Fernández la quinta candidata concejal directora de la escuela Martín Rodríguez Sergio Ferreira es constructor todas todas las profesiones trabajos el ámbito docente están expresadas en nuestra lista y gente que no proviene de la función pública creo que es un aire renovado para la política y también central el rol del consejo escolar con una representante de lujo como Rosana Floride encabezando y José Berellén un arquitecto para que pueda ver de primera mano las cuestiones de infraestructura Mariana Eliu es profesora en Polivalente también de la docencia bueno en resumen Martín Duringer que trabaja en la escuela 59 es docente son todos docentes es gente que tiene muchas ganas de trabajar de involucrarse y de pensar y trabajar por el vecino de Tandil para que la ciudad progrese como debe hacerlo y lo que le decimos de forma directa es que a nosotros nos interesa la alternancia creemos en la alternancia y peleamos por ella creemos como radicales yo en mi caso como radical en que es necesaria en que ha sido una muy buena medida la ley de la gobernadora pero creemos que en Tandil es necesario que se produzca también nos comprometemos a bajar las tasas que están relacionadas con la energía eléctrica yo he presentado un proyecto en el Consejo Deliberante en ese sentido y no he tenido los consensos necesarios pero tengo un compromiso de hacerlo porque creo en el esfuerzo compartido que no solo debe cargarse a los contribuyentes sino que el Estado también tiene que hacer su esfuerzo y creo que hay que eficientizar aún más la gestión municipal y para eso creo que hay que racionalizar la planta política y también una cuestión central es que no debe haber más familiares dentro de los cargos de decisión política bueno éxitos para las elecciones muchas gracias por el espacio muchísimas gracias a vos y la verdad que es muy bueno que también nos entrevisten sobre nuestra faceta humana porque siempre las preguntas tienen que ver con la gestión y con momentos complicados generalmente que es lo que lógicamente tiene interés periodístico por nuestras actividades pero atrás de cada funcionario hay un ser humano que tiene una familia que tiene sentimientos que tiene una vida de la ciudad y está bueno en estos espacios que la podamos reflejar así que te agradezco mucho el tiempo muy amable Marco Nicolini en estas charlas de Leco de Tati de Leco de Tati de Leco de Tati de Leco de Tati de Leco de Tati